Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el canalizaremos la situación actual de la aviación de combate de Argentina. Esto a raíz de la reciente noticia de vuelos ilegales provenientes de Chile por espacio aéreo argentino, los que no tuvieron respuesta alguna por parte de la fuerza aérea del país trasandino. Espero que les guste. Lo primero que debemos saber es que el potencial bélico argentino viene en caída libre desde el fin del conflicto de las Malvinas en 1982. Antes de dicha guerra tenían potentes fuerzas armadas, donde su fuerza aérea estaba dotada por una nutrida gama de aviones de combate, pasando por los deltas supersónicos franceses Dassault Breguet Mirage 3 y los israelitas IAE Daher, copia sin licencia del Mirage 5. Además de aviones de ataque Douglas A4B y A4C de la Fuerza Aérea, mientras que la aviación naval tenía la versión A4Q, además de los modernos en aquel entonces Dassault Breguet Super E-Tendard. Mientras que por otro lado teníamos a los bombarderos británicos English Electra Canberra y los aviones de ataque de manufactura nacional IA-58 Pucará en la Fuerza Aérea Argentina. Tras este conflicto y tras sucesivos recortes presupuestarios, las Fuerzas Armadas de ese país fueron perdiendo capacidades a medida que iban pasando los años. En la actualidad, la Fuerza Aérea Argentina sólo posee dos tipos de aviones con capacidades de combate, siendo estos los aviones A4AR adquiridos en 1994 de segunda mano a los Estados Unidos, siendo recibidos entre 1997 y el año 2000. Estos eran 36 aparatos correspondientes a las versiones A4M y OA4M y las biplazas TA4F, de los que 32 serían modernizados al estándar A4AR y 4 al estándar TA4AR Fighting Hawk, denominación que reciben al estar dotados de una para aquellos años moderna aviónica derivada de los F-16A. Mientras que por otro lado tenemos los aparatos con capacidad de combate IA-63 Pampa de construcción nacional, en variantes Pampa II y Pampa III, siendo estas unidades de entrenamiento avanzado subsónicas con capacidad de ataque, principalmente utilizando bombas de caída libre y cohetes, además de POTS de ametralladoras. La Armada Argentina por su parte no posee la actualidad aviación de ataque operativa, dado que ninguno de los Super E-Tendard que poseen están en condiciones de vuelo, ni los originales recibidos en los 80, ni los 5 Super E-Tendard Modern IC recibidos en 2019 de segunda mano desde Francia. Es de esta manera que podemos evidenciar claramente que en este momento Argentina no posee ningún cazabombardero supersónico, y peor aún, el estado operativo de los A-4AR Fighting Hawk está lejos de ser el óptimo, dado que de los 36 aviones originales no habría más de 5 unidades en condiciones de vuelo, habiendo planes en la actualidad de poner en vuelo al menos a 2 unidades, e idealmente a 18 en el mediano plazo. En cuanto a los aviones IA-63 Pampa, estos, según la información disponible, se encontrarían en buenas condiciones operativas, donde las unidades Pampa 2 están siendo pasados al estándar Pampa 3. Sin embargo, como mencionamos, estas aeronaves no dejan de ser entrenadores avanzados con limitadas capacidades de combate, muy alejados de poder cumplir las necesidades de resguardar la soberanía aérea del país. Ante esta situación lamentable, no es de extrañar que sucesos como las incursiones de vuelos ilegales sean comunes, principalmente en la frontera norte de ese país, donde siempre se reportan casos de vuelos de narcoavionetas provenientes de países como Bolivia y Paraguay, a los que muy difícilmente pueden interceptar con los medios actuales que posee la Fuerza Aérea Argentina. Por tanto, el caso de estas 5 incursiones no autorizadas reportadas por la Dirección de Vigilancia y Control del Aeroespacio, los que habrían sido detectados por el recientemente instalado radar de vigilancia y control aéreo modelo RPA 170M, construido por la empresa INVAP, e instalado en Cabo Domingo, Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego. Fácilmente podrían ocurrir, dado que como vemos, la capacidad de respuesta que pueden poner la Fuerza Aérea Argentina en la actualidad es mínima. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la realidad de la aviación de casa en Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!